¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Song of Ice and Fire, juego de miniaturas de Juego de Tronos publicado por Cool Me or Not y Dark Sword. En esta ocasión nos vamos con un enfrentamiento de 40 puntos entre la casa Targaryen, representada por Marcellin, contra Darion Aharis, que está al frente de las fuerzas de la Golden Company. Hemos titulado este escenario Lealtad Comprada. Es un escenario de Game of Thrones con tres objetivos en la mesa. El objetivo central da dos puntos de victoria al final de cada uno de los turnos para la unidad que lo tenga bajo su control y los otros objetivos dan un punto de victoria. El despliegue es por las bandas largas de la mesa a 10 pulgadas de distancia. Además de los puntos de victoria que se pueden ganar por los objetivos, que por cierto permanecen en la unidad hasta que esta falle un chequeo de moral, también se ganan puntos de victoria eliminando a las unidades enemigas. Un punto por cada unidad eliminada. Vamos entonces a ver las fuerzas. Estos son los Targaryen, que trae Laura en esta ocasión, con 40 puntos estrenando héroes. Tres prácticamente. Y en la mesa táctica, donde están los ladrones políticos, religiosos, corruptos, tenemos a Mirri Mazdur y a Illyrio Mopatis. A un costado tenemos a Yorah Mormont en solitario. El comandante Marcellin viene acompañado de una escuadra de Unsullied Pikemen. Estos lanceros tienen una extraña tendencia a defenderse atacando, lo cual es bastante bueno. Dos escuadras de Freedmen, estas pequeñas escuadras de tres puntos nada más, van a estar sirviendo como experimento en las acciones de nuestro comandante Marcellin. Y de este otro lado atrás tenemos caballería. Por un lado tenemos Dothraki Screamers con un Screamer Co. Y finalmente Dothraki Veterans con un Outrider Co. Con eso cerramos 40 puntos en la lista de Laura. Vamos entonces a ver lo que yo traigo a la batalla con Darion Aharis. Qué extraño, ¿no? Él estaría al servicio de la reina de los dragones, pero no, señores. Viene ahora al frente de la Golden Company. Precisamente la lealtad comprada. En la mesa táctica tenemos a Peter Baelish. Y finalmente al señor Tycoon Story, respaldado por el banco. Atrás podemos ver a nuestro comandante Darion Aharis, el mismísimo capitán de los Stormcrow. Pero a esta vez al frente de una escuadra de Crossbowmen de la Golden Company. Adelante tenemos una escuadra de Swordsmen también de la Golden Company. Acompañado con un oficial de la Golden Company. Para cerrar la lista tenemos dos elefantes de guerra. También propiedad de la compañía dorada. Vámonos entonces con estos 40 puntos a la mesa. Acomodamos unidad por unidad hasta finalmente tener un par de ejércitos que dan miedo al estar encarándose uno con el otro. De entrada son más activaciones, más unidades para el lado de los Targaryen, como podemos ver. Claro, hay unidades muy económicas de tres puntos, pero realmente pueden cerrar mucho las filas y estar pegando por los costados. La Golden Company está mucho más resumida. Nada más tendrá cuatro unidades en el campo de batalla, incluyendo dos infanterías y los dos titanes prácticamente. Los dos elefantes que están aquí para intimidar a las filas, a la caballería, sobre todo de los Dothraki, si es que eso es posible. Tiramos iniciativa. Yo gano iniciativa y cedo el turno. La primera activación del turno inicial para que esos Dothraki se den gusto avanzando, acercándose un poco más a mis elefantes. Vamos entonces directo al turno inicial. Qué bonita se ve la mesa táctica limpia, vacía, cuando todavía no hay políticos que estén ahí ensuciando. Pero bueno, tomamos nuestras tarjetas tácticas, por cierto, con las que vamos a hacer suciedades en toda la mesa de batalla y también en el ambiente político. Nuestros dos comandantes en Karan se están viendo a ojo a ojo lanzando amenazas. Ya se enteraron que Darío Naharis se cambió de bando. Está al servicio de la Golden Company. Estas son mis tarjetas iniciales, mis tarjetas tácticas. Estas son las tarjetas que tienen los Targaryen, o digamos los Dothraki en este momento. Y Mofatis toma control de los caballos. Laura aprovecha eso para mover a sus veteranos adelante. 6 pulgadas, lo suficiente como para empezar a marcar el territorio y ir sobre los objetivos, que eso es lo que le interesa. Empezar a acumular los puntos lo más pronto posible. Aprovechar velocidad. Yo utilizo Spoils of War para acomodarla en mi unidad de Swordsmen. Estos chicos de la Golden Company pueden ser claves. Peter Baelish, secuela A, donde se almacenan todas esas cartas, la correspondencia y me da algunas, algo de información adicional. Unas tarjetas tácticas extras que me pueden servir bastante. Y gracias también por sabotear las armas de esos Dothraki. La caballería tiene ahora ataques penalizados. Laura entonces se mueve adelante con su caballería. Los Screamers se mueven por un costado también, ganando un poco de ventaja en el territorio y capturando uno de los objetivos. Esto ya le estará dando un punto de victoria al final del turno, a no ser claro de que yo logre quitárselo. Como chico envidioso. Adelante muevo entonces a mis Ballesteros. Estos se van a quedar en una excelente posición desde donde están. Ya van a poder hacer bastante, porque creo que la clave para estos muchachos va a ser mantenerlos fuera de combate. Aunque su perfil diga que pueden atacar, no conviene mucho con ellos. Mejor estar disparando de lejos. Laura entonces mueve adelante al Sr. Mormont por un costado y está también ya capturando todos los marcadores de objetivos. Esto ya le está dando dos puntos de victoria. Así es que la velocidad de los Dothraki se está caracterizando. Estos salvajes están dominando la mesa prácticamente. Ahora vamos a intentar una carga. La carga lamentablemente falla por una pulgada. Mi elefante se va a quedar corto en esa distancia y no va a alcanzar a conectar con la caballería. Hubiera sido genial poderles pegar e inmediatamente demostrarles de lo que están hechos estos chicos de la Golden Company. Mucho más organizados, más tácticos diría yo. Llega el momento de Marcelen de brillar y se mueve adelante con sus Pikemen y controlan el objetivo central. Esto les va a dar otros dos puntos de victoria en dado caso. Sí quedan muy vulnerables, muy expuestos y yo todavía no muevo atrás. Tengo posibilidades tal vez con uno de los elefantes, el otro, de alcanzar a esa escuadra del comandante de los Targaryen. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Yo muerdo el anzuelo, ¿por qué no? Y con un 3 sí alcanzo a llegar. Está mucho más cerca que la caballería. Así es que de esta manera vamos a poder investirlos con todo lo que nos marca la ley. ¿Qué sería? Dado el beneficio de la carga, 3 dados adicionales. Además utilizamos Planning and Insight que nos da por controlar las cartas otros dos dados adicionales para un total ya de 9 dados. Y podemos repetir los fallos por una carga organizada. Nada más falla uno solo de los dados que tiramos. Laura intenta salvaciones, pero luego nos acordamos que no necesitaba, de hecho no puede tirar salvaciones y eso sí va a requerir un chequeo de moral. Así es que a final de cuentas va a perder a casi toda la escuadra, pero Laura utiliza su orden especial para poder hacer ataques de regreso a la hora que recibe la carga. Sus pikes, sus lanzas, sí le pegan bastante duro a nuestro elefante. A final de cuentas recibimos una herida y tenemos que hacer un chequeo de moral al igual que Laura. Aquí es precisamente donde se están muriendo los otros soldados adicionales que Laura supuestamente tiró sus tiradas de defensa, pero no necesitan tiradas de defensa. Sobreviven dos nada más en el centro de la mesa si es que llega inmediatamente a tratar de apoyarlos con una escuadra de estos Freedmen que están en un costado de uno de los elefantes, también como midiendo la posibilidad de poder pegar por un costado. Nosotros mandamos a Tycoon Stories a control de la corona. David se va a probar la corona, pero a final de cuentas tiene dinero para comprar una igual. Y a final de cuentas, Laura sí pasa el chequeo de moral de sus sobrevivientes. Será la oportunidad de limpiarlos de la mesa, de sacarlos desde el turno uno y al mismo tiempo deshacernos del comandante. Otra escuadra de sus Freedmen avanza corriendo por un costado también de su comandante, cerrando las filas, viendo la posibilidad así de bloquear ataques por el costado. Y finalmente un intento de carga fallado contra el señor Bormont. Nuestros swordsmen no llegaron tan lejos, además estuvieron ahí como que medio pisando el bosque, eso entorpeció también las cargas, pero sacar un uno es lo peor que nos pudo haber pasado. Laura entonces declara una carga con sus veteranos. La carga es exitosa después de hacer sus maniobras y termina también siendo desorganizada gracias al bosque. Pero bueno, al final de cuentas nos pegan por un costado, vulnerables, encuentran a nuestros swordsmen y aquí están los ataques. Los dados, la verdad, están traicionando bastante a los dos Raki y además los dos que sí pegaron aprovechamos el marcador de ataques saboteados para sabotear esas tiradas también y nada más nos matan a un hombre. Chequeo de moral es necesario y además penalizado porque nos pegan por un costado, pero es más que suficiente. La Golden Company no se vende tan fácil y no se va a rendir, no va a salir de aquí. Están contando las monedas de oro que les pagaron cuando regresan a casa y además al chequeo de moral, al pasarlo me permite regresar un hombre de regreso a las filas. El único que habíamos perdido está de regreso. Hasta ahora un excelente turno para la Golden Company han demostrado de lo que están hechos. Y vamos a utilizar planeación meticulosa para poder buscar en el deck y sacamos una tarjeta del señor Darion Aharis mientras que Laura toma su última acción tomando control de los costales, curando así a unos cuantos hombres de estos chicos y lo hace con Mirri, lo cual le permite regresar a las filas a un hombre más. Por cierto, habían fallado el liderazgo, así es que el objetivo pasa a control del elefante. Y la buena noticia es que es el objetivo central, así es que estamos esperando dos puntos de victoria por esa acción al cierre del turno. Uno, nos vamos directo al turno dos, hacemos una evaluación de cuántos puntos de victoria ganamos. Sí, efectivamente, dos puntos de victoria cada uno de nosotros nos vamos a ir a un empate. Estamos abriendo así y la iniciativa está en manos de la Golden Company. Algunos cambios interesantes, Laura toma tarjetas, prácticamente cambia toda su mano de tarjetas y yo voy a utilizar inmediatamente Cell Sword Bravado, la nueva tarjeta que estoy buscando en el deck. Y como es la unidad de Darío Naharis, cuenta como Stormcrow, hacemos el chequeo de moral requerido para la tarjeta y este es bueno. Vamos a marcar a esta unidad de veteranos para que tengan tanto sus ataques penalizados como también problemas de moral. No están muy a gusto entre ellos mismos. Muchos rumores por ahí de sus esposas entrelazadas. Y ahora hacemos una carga, señores. Esto es lo bueno. Mi elefante finalmente va a alcanzar a los Screamers y ese es el momento que estamos esperando. Seis dados de ataque. Bueno, detiramos cinco, pero nos faltó uno que lo vamos a agregar inmediatamente. Pegamos de tres para arriba, repitiendo fallos por la carga organizada. A final de cuentas, todos los impactos son buenos. No hay defensas, así es que dos jinetes. Caen toda una fila completa. El chequeo de moral es apenas suficiente porque lo estamos atacando por el frente, como los machos, como los valientes. Y de esa manera terminan nuestras hostilidades. Terminamos con una fila. Laura manda entonces a Miri a control de los costales para seguir curando gente, señores. Esa va a ser la tarea de esta muchacha. Y además quitar el marcador de ataques penalizados de los Screamers. De los veteranos, perdón. Y ahora mandamos a Peter Baelish a las espadas. Este señor se encargó de dar entrenamiento sucio y directo. Y vamos a poder disparar con nuestras ballestas a la escuadra del señor Marcelen. Afortunadamente, todas las tiradas son exitosas después de repetir los fallos gracias a que están a mitad del rango. Laura termina perdiendo a la mitad de sus hombres. De regreso otra vez a como estaban. El chequeo de moral afortunadamente es bueno. Tienen una excelente moral esos jóvenes. No vale la pena pegarles por ahí. Y Laura entonces decide atacar con los Freedmen a los costados de los Paquidermos. Y una carga exitosa, a final de cuentas, no organizada porque están pisando terreno dificultoso. Pero aquí están sus dados de ataque. A final de cuentas, sí hacen un daño adicional en los Paquidermos. Hacemos el chequeo de moral. Afortunadamente, pese a que están pegándole por el costado, es bueno. Y ahora sí, llegó el momento de activar a nuestros ballesteros. En su activación normal, con seis dados, repitiendo fallos gracias a que están a la mitad del rango, pegándole a la escuadra de Marcelen, los Spikemen. Laura tira sus salvaciones, penalizadas en menos uno por Sondering. Y a final de cuentas, termina con dos sobrevivientes en la escuadra. Falla el chequeo de moral. Se queda nada más Marcelen enfrentando a semejante elefante. Y de esa manera nos vamos contentos. Laura entonces decide mandar a Emilio Mofates a la corona, pero en realidad va a utilizar su habilidad especial para curar a más de estos Spikemen. Lo siguen comprando, lo siguen pagando. Y llenan una fila completa. Además, mi elefante queda con ataques penalizados. Por si acaso, se me ocurre atacar, porque no ha atacado todavía. Y ahora mis Swordsmen. Los hombres de la Golden Company atacan a la caballería de veteranos. Laura intenta salvarlos, pero no consigue salvar a dos de sus jinetes con seis daños completos. Además, fallan el chequeo de moral. Reciben una herida adicional. Y yo decido que repita Laura ese dado de tres que no me gustó, que nada más era uno. Así es que, a final de cuentas, pierde al caballo completo. La Golden Company demostrando de lo que están hechos y por qué son tan caros en el mercado. Y estoy pensando hacer más diabluras, luego combinándolos con Stormcross. Laura decide entonces hacer una carga con el señor Mormont, que por cierto, le damos oportunidad. No había declarado su habilidad, que es contra la Golden Company. Consigue atacar por un costado exitosamente. La carga, y aquí están los dados de ataque. A final de cuentas, repitiendo fallos. Incluso la carga, nada más recibo tres impactos. Fallo dos de ellos. Y nada más porque me están pegando por un costado. Así es que voy a perder a dos hombres. El chequeo de moral también va a ser penalizado en menos uno. Y lo fallo por uno. De hecho, termino perdiendo a tres hombres más. La Golden Company finalmente recibiendo una buena tunda de golpes. Mi turno y decido atacar con el elefante, precisamente a la escuadra de los Pykemen, donde está Marcelen. Y ya sé, mis ataques están penalizados también. Así es que repito esos éxitos. Pero de todas maneras los concreto y mato a los tres chicos que habían recién llegado. Laura falla. No, logra el chequeo de moral, afortunadamente. Así es que Marcelen se queda en el campo de batalla. Él solo nada más. Los veteranos, por cierto, ahora se repliegan. Pero no sin antes pasar con sus espadas barriendo a mi escuadra, tratando de dar golpes, conectando dos de esos cuatro golpes. Yo fallo ambas tiradas porque me están pegando por un costado. Así es que dos hombres menos en la escuadra. Mi chequeo de moral también está penalizado porque me están pegando por un costado. Y afortunadamente lo paso por uno. Y ahora sí, con la orden recibida se repliegan y Laura les decide dar otra orden más para que después de que se hayan movido o retirado ahora puedan disparar sus flechas. Aquí están las tiradas. Y conecta a Laura tres golpes con esas flechas. Desafortunadamente yo pierdo a dos hombres. Quedan tres nada más. El chequeo de moral es pasado y al pasarlo recupero a un muchacho más en las filas. Estuvo cerca finalmente los veteranos mostrando el cobre de lo que están hechos. Nosotros de oro, ellos de cobre. Mandamos entonces a Taiko Nestoris a control de las cartas y nos está dando más herramientas, más armas para poder defendernos. Incluyendo un par de tarjetas que estoy reservando para un momento interesante. Poder tener activaciones extras. Laura declara una carga con la escuadra de los Friedman al costado de mi elefante. Y dado los beneficios de estar pegando un costado, a final de cuentas concreta tres heridas y yo sufro dos daños. Voy a requerir también un chequeo de moral el cual consigo pasar. No hay ningún problema. Pero yo tengo dos daños. Cada elefante aguanta ocho golpes. Y ahora los Screamers atacan de regreso y el Screamer Coe da la orden precisamente de poder repetir esos golpes. En dado caso no es necesario, pero me vuelve vulnerable también. Mis tiras de salvación son excelentes, perfectas. Pero Laura decide que queme ese marcador de vulnerable. Lógicamente no me puedo quejar. Nada más fallo una de ellas. Así es que mi elefante tiene una pequeña cortada en la oreja izquierda. Y el chequeo de moral es muy bueno. El que me sorprende es Marcelen porque ahora ataca él solo contra el elefante. Es el único sobreviviente. Ya van dos veces que se queda solo. Sus ataques son muy buenos. Y yo tiro salvaciones, fallo una de ellas, recibo otra herida más. Le quedan cinco puntos de vida a mi elefante. Chequeo de moral. Finalmente, bueno, también. Así es que no hay daños. De esa manera estamos cerrando prácticamente las hostilidades en este turno dos. Lo que más miedo me da es que la iniciativa va a cambiar de manos. Yo me voy a ir a cuatro puntos de victoria. Laura también se va a ir a cuatro puntos de victoria por control de objetivos. Así es que seguimos empatados. Sin embargo, los Dothraki ya están en las últimas. Tienen unidades con una sola pieza. Y, como les digo, la iniciativa pasa manos de Laura. Si es que tiene dos opciones. O nos ataca con lo que tiene, tratando de acortar o achicar nuestras filas. O bien, comienza a curar gente. Laura decide utilizar la tarjeta de Supply Aid para poder cambiar heridas. Va a meterle tres heridas a una de sus escuadras de Friedman para regresar a cuatro hombres al lado de su líder, de Marcelin. Y eso es apenas el principio porque Miri toma control de los costales, como es su costumbre, y regresa, por un lado, a uno de los jinetes y también un hombre más a las filas de Marcelin. Además, quita el marcador de pánico que tenían los veteranos. Así es que, bueno, se empiezan a engordar un poco las filas, más que nada, para poder resistir lo que vamos a hacer. Laura, entonces, también declara que los ataques van a estar penalizados. Mejor dicho, van a tener favoritismos al estar atacando a los Horsemen. Mandamos a Peter Baelish a control de las espadas para disparar con nuestras ballestas a la escuadra de Marcelin, que se acaba de engordar. Y vamos a empezar a hacer bajas nuestras saetas nuevamente, perforando los cascos de estos hombres. Marcelin se vuelve a quedar solo. Pero el chequeo de moral es bueno. Sin embargo, así es que sigue solo y enfrentando por tercera vez a un paquidermo. Y Liria Mopatis, con su habilidad especial, toma control de las cartas y de esa manera regresa a tres hombres más. Y qué creen? Marcelin nuevamente tiene compañía. Estos muchachos parecen esqueletos levantándose de la tumba. Y además, mi elefante tiene sus ataques penalizados. Vamos entonces ahora con los Horsemen de las Golden Company. Vamos a atacar con todo lo que tenemos al señor Mormont. Y a final de cuentas, Laura no consigue salvarlo. Cae. Y además, nos deja su objetivo. Y de esa manera, giramos para encarar a los veteranos. Ganamos un punto de victoria, lógicamente, por esa unidad que logramos eliminar al señor Mormont. Y Laura ahora nos responde con un ataque lateral con su escuadra de Friedman. Aquí están los ataques ya con los beneficios de estarnos pegando por un costado. Y además, con los beneficios de tener otra unidad que nos está pegando por adelante. Y a final de cuentas, no nos hace más que tres daños y no recibimos ni un solo punto de daño. Buen intento de los Friedman, pero es demasiado paquidermo para ellos. Y ahora, señores, los ataques de nuestras Ballestas nuevamente. Repitiendo fallos porque están a mitad de rango contra la escuadra de Marcellen, los Spikemen. Laura intenta salvaciones, lamentablemente, no lo consigue y esta vez si le cuesta caro porque la escuadra completa es eliminada incluyendo su comandante y nos da un punto de victoria adicional ¡Qué gran duelo, señores! Y a final de cuentas, la otra escuadra de Friedman intenta ataques contra el otro de los Elefantes. Recibo tres ataques, una sola herida, cuatro daños en total y pasamos, afortunadamente, el chequeo de moral. Si estamos ya a la mitad de puntos de vida en ambas escuadras, los Elefantes están sufriendo daños poco a poco pero están resistiendo. Y ahora vamos a atacar, por cierto, vamos a atacar a esos Screamers y nada más conseguimos tres impactos. Suficientes para matar a uno de esos jinetes. Queda uno solo vivo. Laura hace un chequeo de moral, el cual falla, lamentablemente, porque los Elefantes dan miedo y además, bueno, sí, recibe nada más una herida, lamentablemente. Sigue vivo con dos puntos de vida. Los veteranos se mueven adelante, por cierto, después de su maniobra. Laura utiliza su orden especial para que puedan disparar sus flechas y concreta un solo impacto, el cual yo consigo salvar sin ningún problema. Después de eso, Laura decide utilizar la otra orden para que después de que hayan disparado puedan hacer esa carga exitosa utilizando Fire and Blood y la carga es exitosa con un 6. No hay ningún problema, además es organizada. Nos van a estar pegando eso sí, nada más con cuatro dados. No es necesario Fire and Blood, realmente, no necesitan repetir. Yo hago mis tiradas de defensa, fallo dos de ellas, tres de ellas, de hecho, pierdo a tres hombres, queda mi oficial, nada más, el chequeo de moral es bueno, afortunadamente, y va a regresar a uno más, al estandarte, ¿por qué no? La vi cerca, esos veteranos están haciendo ver su suerte, a mi Sourceman. Mi Elefante ahora ataca a la escuadra más vulnerable, ¿por qué no? a estos Freedmen y nada más les hago un solo daño. Triste, pero el chequeo de moral es fallado y reciben otros dos puntos de daño, les quedan tres puntos de vida. Ahora los Screamers con una valentía admirable, la verdad, empiezan a hacer ataques con la ventaja también que tienen al Screamer Co y me vuelven vulnerable a mi Elefante. Aquí están los ataques, pudieron repetir los fallos, pero no es necesario, todo eso nos termina pegando. Y tiradas de salvación son buenas, muy buenas, pero nos obligan a repetirlas, fallamos una de ellas, recibimos cinco daños en total. El chequeo de moral lo pasamos de milagro, uno más y no lo contábamos, de hecho, nos hubiéramos muerto porque eran tres puntos de daño. Mandamos entonces al señor Tycoon Stories a control de la corona y la obligamos a ese Screamer a hacer un chequeo moral el cual es muy bueno, ni siquiera con las penalidades, así es que un verdadero valiente. Y también nuestro Elefante, no nos podemos quejar. Con eso, señores, estamos terminando las hostilidades en el turno, nos vamos al chequeo de puntos. Estamos cerrando con ocho contra seis a favor de la Golden Company. y así nos vamos a ir al turno cuatro. Las buenas noticias es que la iniciativa va a regresar a nuestras manos y sí, la están teniendo muy difícil los Dothraki, los chicos Targaryen, pero en mi turno voy a tener que recurrir precisamente a lo que me han enseñado, a curar gente. Tycoon Stories me va a regresar algunos cuantos hombres extras a la escuadra de los Orchmen, que son los que más sufrieron bajas en este turno para irme prácticamente a la mitad de la escuadra. Y con eso, señores, vamos a mandar a Peter Baelish a las espadas para repetir la dosis. La lluvia de flechas aetas contra ahora la escuadra de los Freedmen. Repitiendo fallos porque están a mitad de rango, Laura intenta sus salvaciones, no consigue más que una sola, pero no es suficiente. La escuadra completa es eliminada y nos va a dar el punto de victoria, lógicamente. Y con eso, no nos costó nada porque utilizamos las espadas, Laura decide mandar a Miri a control de los costales, que es lo que sabe hacer para traer a un jinete de regreso y del otro lado también a otro. Esto es porque son cuatro puntos en total, uno de ellos va a llegar bastante dañado con dos heridas y otro más con una sola herida. Y así, señores, nuevamente pasa la iniciativa en nuestras manos, el elefante va a hacer sus ataques a la otra escuadra de Freedmen y termina eliminándola. Otra unidad más, otro punto más para nuestra colección de puntos de victoria. Nos estamos yendo arriba y ahora podemos girar afortunadamente con el elefante perfilándolo. Ya se activó, pero tengo por ahí unas tarjetas que puedo utilizar para que vuelva a atacar. Los veteranos ahora nos atacan a los espadachines de la Golden Company. Tiramos nuestras defensas, cinco dados de defensa, terminamos perdiendo a un hombre, chequeo de moral, es fallado y pierdo a otros dos más en ese intento. Laura entonces decide replegarlo para después de estos ataques poder utilizar otra acción y que puedan disparar sus flechas. Aquí están los dados para poder concretar esos golpes. Laura consigue cuatro impactos que yo fallo dos de ellos, pierdo a dos hombres, quedan dos vivos. Chequeo de moral es afortunadamente salvado, apenas. Pude haber perdido nuevamente a la escuadra completa, pero sobrevivió. A esos señores le llamamos el poder del dinero, el poder del oro. Y nos vamos entonces a tomar una tarjeta para poder activar nuevamente una unidad que ya tenía marcador. Le vamos a poder quitar el marcador y poderla activar nuevamente ya nuestro turno. Y es precisamente lo que vamos a hacer con este elefante. Una carga lateral a esa caballería de veteranos que es lo que se merecen. La carga afortunadamente es buena y es organizada. Eso va a ser también otra ventaja. Son dos filas de hombres así que agregamos un dado adicional. Van a ser seis golpes en total y podemos repetir fallos porque es una carga organizada. Son seis impactos directos. Laura termina perdiendo a dos de sus jinetes. Uno va a quedar herido, el último de los sobrevivientes. El chequeo de moral es fallado por uno porque además de que le estamos pegando por un costado, este paquidermo genera miedo a las unidades que reciben uno de sus ataques. Termina perdiendo a toda la escuadra y nos da un punto de victoria. El elefante después de su gran victoria da su giro y va a encarar al resto de las unidades. Laura ahora nos ataca con sus screamers utilizando la habilidad del screamer co para repetir los fallos contra nuestro elefante. Recibimos tres impactos, fallamos uno de ellos, recibimos un punto más de daño, nos quedan dos puntos de vida. Pese a que nos obligan a repetir esos éxitos en las tiradas de armadura porque estábamos penalizados. El chequeo de moral es bueno, así es que nuestro elefante seguirá sobreviviendo para seguir atacando. Ahora es turno de nuestros ballesteros, los cuales abren fuego nada más concretando cuatro impactos. Ahora sí están a rango largo, así es que no podemos repetir fallos. Logramos eliminar a uno de sus jinetes, el último sobreviviente queda con dos puntos de daño. Afortunadamente, la moral es buena y cándida con él. Y Liria Mofati es control de la corona y va a utilizar su habilidad para intentar eliminar al elefante. Lamentablemente no lo hace, pudo haber curado a los screamers pero prefirió la hora neutralizar al elefante y tener esa posibilidad. Ahora lo atacamos, de hecho con el elefante fallamos todos nuestros ataques miserablemente con unos y doces. Vamos a utilizar la otra tarjeta que tenemos de Issue Commands para poder quitar un marcador de activación a la escuadra de los ballesteros y que vuelvan a repetir la dosis en su momento de activarse. Concretando así cuatro impactos exitosos. Laura falla a uno de ellos y es más que suficiente para eliminar al último de los screamers dejando así la mesa limpia. Otro punto de victoria para nosotros y nuestra última activación ya nada más de lujo mandamos a Tycho a los caballos para mover adelante a nuestros swordsmen y ocupar una mejor posición en la mesa para que puedan salir todos en la fotografía. Marcador final son seis puntos para los Dothraki los Targaryen y doce puntos para nosotros la Golden Company victoria de Darion a Haris limpiando mesas señores el campo de batalla quedó vacío eso sí la mesa táctica el tablero táctico ahí sí son como cucarachas sobreviviendo la reina Daenerys de seguro nos traerá sus dragones de visita muy pronto para volver a retar a la Golden Company el campo de batalla gracias por acompañarnos vemos en la siguiente batalla la tendencia la pieza es la es Gracias.